Efectivamente, el día de ayer recibimos la solicitud del gobierno del estado de Oaxaca, una solicitud de declaratoria de emergencia para 50 municipios que seguramente durante estas horas será dictaminada. Recuerdo a todos ustedes que todas las declaratorias que la Coordinación Nacional de Protección Civil emite son dictaminadas por un ente técnico que las valida y espero también, seguramente, habría una solicitud en las próximas horas de declaratoria de desastre por las afectaciones que pudo haber a la infraestructura estatal, vivienda y a la infraestructura federal. También aprovechando sobre esto, de las declaraciones de emergencia, David León, que es un funcionario de primer orden, profesional, trabajador, inteligente, tiene ya instrucciones de cuidar que estas declaraciones de emergencia no den motivo a corrupción, porque ese era otro modus operandi. Había una inundación o cualquier daño y una declaración de emergencia y iba el dinero a los estados o los manejaba los fondos la federación y a comprar bienes sin licitar, como es emergencia, a repagar por materiales de construcción, por catres, por cobijas, muchas veces ni siquiera compraban nada y se robaban el dinero. Entonces, sí, declaraciones de emergencia, pero que le llegue a los que lo necesitan y cuidando los recursos.